¡Hola a todos! ¡Alexa Habla! ¡Estamos en Wallfestain 2 de New Colossus! Y vamos a continuar, lo dejamos dentro de uno de los niveles que descubrimos con Enigma Y lo que he hecho ha sido, bueno, grabé realmente pasándome ese nivel y hice otro también Pero al final he decidido seguir la historia y no subir ese vídeo porque realmente estás en niveles en los que ya has estado Y no hay nada diferente, o sea, entras, aquí descifran los códigos Enigma y luego aquí, esto me di cuenta ayer ¿Veis que está esto ya hecho? Lo queman todo, toda esa pobre, pobre gente Venga, que me has dicho eso cada vez que toco de la mesa Si miramos, este sitio lo tengo ya descubierto, digamos, este es donde estaba, ¿vale? El metro, ¿os acordáis? Ahí es donde acabé el último episodio Y los iconos de arriba significan que el general de los nazis ya está muerto Que he cogido la mejora del arma y que he cogido el juguete de Max Y este es otro sitio al que fui, que también lo completé, pero me falta un... ¿lo veis? Me falta una de las mejoras de arma que no la encontré Y luego, pues hay otros sitios a los que todavía no he ido Porque están bloqueados, como podéis ver Así que todavía no sé... Todavía no he descifrado el código Enigma, ¿vale? Luego hice uno aquí en Mesquite Hice este, bueno, hice este no, lo intenté hacer Y me mataron un par de veces y así acabé ese episodio que no he subido, ¿vale? Además, esta zona parece una zona a la que voy a ir ahora o algo así Porque de repente había gente del Ku Klux Klan Que en teoría siguen ahora en la historia Entonces, bueno, prefiero no hacer nada de esto hasta que podamos seguir un poco Porque creo que me salté un poco de... ¿sabes? Pero bueno, nada Eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Coya cabronazo! Si despiertas a Abby, te rompo el cuello ¡Oh! Tengo tu informe de Nueva Orleans Lo siento Es que... Me ha llevado horas que se durmiera Vale, vamos a ello ¡Eh! En otra noticia, la ministra de seguridad pública, la general Engel, ha resuelto limpiar las calles de Norteamérica Y cito textualmente, de todo elemento criminal y terrorista El terror en la ciudad de Brausfeld fue un grupo de grupo para el pueblo americano ¡No! Anoche entrevistamos a la mismísima Lady Helen para preguntarle sobre la próxima película La más cara de la historia del cine que contará la cateca de la vida de Robidi Le haremos la pregunta más urgente de todas a la directora ¿Quién hará el papel de terrorista? Este está hecho polvo, tío ¿Es que puede algún actor canalizar la verdadera maldad de uno de los mayores genocidas de la historia? En el timón ¿Cinco minutos? Uno de los mayores genocidas, dices, ¿sabes? ¡Vámonos! Hace mucho tiempo he oído rumores sobre un líder de la resistencia llamado Horton ¿Horton? Horton Este está hecho polvo ¿Qué le pasa? En serio se te toma drogas, ¿eh? Los grupos se esconden en Nueva Orleans Capichi, vámonos No va a ser nada fácil Los nazis rodearon Nueva Orleans con un maldito muro Tiene torres de guardia fuertemente armadas y la costa está plagada de minas Es imposible que el submarino las supere Pero ¿sabes qué? Que les den Porque tenemos otra forma Cuéntamela Se están follando Se está follando a la nazi El negraco ¿Ves? Lo sabía Puto bombate Ese bombate Siempre confía en bombate, tío ¿Lo veis? Os lo dije The fat chick And the big boy And the black boy Madre mía Bombate High five Y la otra es súper feliz Con nosotros Porque su madre estaba loca Loca de la puta cabeza Ah, estos en el trailer Ah, ¿ves? Sí que ve cosas Por eso de cosas Porque está tomando ácido el hijoputa Míralo No, si estoy en contacto con seres de otro mundo No sé cuánto Tomas ácido, puto Normal que veas cosas Claro, dejemos el arma ahí Puto bombate ¡Ay, goloso! Vamos para adentro Va a ser un nivel de esos en los que voy nadando Ah, muy bien Me van a lanzar como un torpedo Claro En el primero también había un nivel bajo el agua Y no me gustan nada los niveles bajo el agua, tío A ver si... Ah, empiezas ya afuera Gracias, tío Thank you Oh, jeep Vámonos Oh Qué guapo Dime Voy Los zancos Puedes sacarlos cuando quieras Y puedes ir con los zanquitos Mira De hecho hay una mejora Para ir... O sea, si vas matando gente con los zancos sacados Te dan una mejora de algo No recuerdo de qué ahora mismo Pero hay una mejora Joder, capitán Desde aquí no se aprecian señales de vida civil Espero que no lleguemos demasiado tarde ¿Habrá algo? No No tiene pinta, no tiene pinta No tiene pinta... Es que seguramente haya una mejora de arma Hay un juguete de Max y tal Todos los niveles se pueden repetir Desde la máquina Enigma y tal Puedes volver a los niveles A recoger las cosas Y eso mola Mira Se acaba el tiempo 27 de diciembre del 48 Ah, pues esto es antes Fue en el 61 Creo la bomba en Nueva York Las operaciones de rescate de Manhattan Ah, pues no No, no, no No, que coño El 61 es ahora Vale, vale, nada Es verdad Acabaron la guerra con la bomba en Nueva York Correcto Las operaciones de rescate de Manhattan Se han detenido debido a la indisposición grave Provocada por la radiación de los servicios de emergencia Según fuentes en Washington Un gran número de trenes de mercancías y camiones Que transportaban equipo médico, comida y agua Se encuentran parados a 16 kilómetros de los límites de la ciudad Esperando a que el gobierno proporcione trajes sin antirradiación Sin embargo, en Washington continúan los rumores Que afirman que las autoridades no tienen reservas del equipo necesario Y que no estaban preparados para un ataque de esta índole Mientras las fuentes afirman que los supervivientes de la explosión de la bomba atómica Se han refugiado en las estaciones de metro de Manhattan Esperando a que las autoridades acudan a rescatarlos Pero el tiempo se agota La comida, el agua e incluso el aire son muy tóxicos debido a la radiación Mientras los alemanes se acercan a nuestras costas Las próximas 48 horas resultarán cruciales O sea que lleva Estados Unidos conquistada 10 años o 11 años o algo así Parece que no hay nada aquí fuera, ¿eh? Realmente Quitando esto Sí, ya sé que tengo más que ir por ahí Pero es que quiero mirar si hay algo, macho Ah, no Oh, sí ¡Ole! Una carta Y un disco Ahí no tenemos el disco ¡Oh! Disco 7 Nueva Orleans tenemos el disco 7 Distrito del Muro Y distrito de Lakeview Este es otro Vale Y tenemos ¡Ah! Es verdad También no lo conté Tenía los tankos de combate ¿Os acordáis? Pues en uno de los niveles en los que entras con el enigma Encontré el arnés Así que ahora tengo los dos Ahora me puedo agachar ¿Lo veis? Me puedo meter por ahí Con espacios reducidos Al ver al jugador Se quedan paralizados O sea que Haremos todos los niveles enigma Probablemente Intentaré grabar algunos Para que los veáis Sí, parece que no quieren que entres por aquí Venga, vamos Que quiero matar ya gente Bueno, aquí también Sobre todo Lo que más me interesa Son las mejoras de armas ¿Eh? No hay nadie Ha dicho, ¿no? Las mejoras de armas Es lo que más me interesa Creo que pillo un arma nueva Que es esta Que es como un lanzagranadas de mano Y es brutalísimo Vamos a entrar aquí ¡Oro! ¡Qué raro, tío! Es como si pudieras entrar por ahí ¿No? ¿Por aquí es por donde puedes agacharte? ¿O no? Pues dale, Jimmy Espero que ahora estés orgulloso de mi papá Mañana zarpamos hacia Escocia Para la gran batalla Cumpliré con mi deber De proteger este gran país Por ti y por mamá Cuando vuelva Espero que puedas mirarme a los ojos Y llamarme hombre No, no es uno de esos espacios Lo veréis Cuando te metes A un espacio súper pequeñito ¡Vola! Vamos para adentro Venga Hemos encontrado varias cosas Que es importante Así que Me han absorbido el café Cada mañana me levanto Juego al... Me tomo el café Y juego a esto No es peor una ilustración, ¿no? Vale, hay uno ahí Entrar en el gueto Estamos en el muro ahora, ¿eh? Lo tengo todo a tope, tío No te calles, hombre La ejecución de Terror Bill Y la hora más vista de la televisión En la historia Berlín 30 de julio del 61 Eso fue hace poco La ejecución de William Blazkowicz O sea, yo Fue la hora de la televisión Me ha visto de la historia Con millones de televidentes En todo el planeta El mundo entero Y sobre todo Los territorios americanos Respiró con alivio Cuando el Terror Bill Cuando Terror Bill Recibió su merecido final Por la rápida espada De la general Engel Que ganas tengo de que me vea Todavía no sabe que estoy vivo El juicio y la muerte Del terrorista más malvado del mundo Señalan el final De un periodo de violencia desbocada Y el principio de mil años De paz en el Reich Nuestro querido Führer Ha anunciado que el día De la ejecución de Terror Bill Será considerado fiesta nacional Y que se llamará Día de la justicia Será un día de recuerdo Y homenaje De todos aquellos Que hemos perdido Debido a los atroces crímenes De agentes del caos Como William J. Blazkowicz Ha declarado el Führer Pero que hijo de puta Puedo andar sin hacer mucho ruido Ahora, ¿no? Me ha puesto Quiero ir por abajo, tío También Eh, tengo las flechas a tope La pistola Mejorar la pistola de primeras Es un must Vas con los tankos Ole ¿Dónde está este, tío? Esta es la primera Ah, aquí No Oh Publicación electrónica Del Uber Commander Ackerman Para la seguridad del muro Vale, o sea De un Uber Commander Para esta zona, ¿no? De protección De vida La higiene Y los problemas De salud De los detenidos Soldados Eh, sé que Ha habido quejas En lo relacionado Con el trato A los presos Algunos de ustedes Los encuentran repulsivos Ya que huelen a cadáver Y son sucios E incluso contagian Bien, no se equivoquen Escucho lo que dicen Y les comprendo Por lo tanto Tomaré medidas Para que lleven Depósitos de agua portátiles Y mangueras de alta presión Para que puedan limpiar A los peores infractores De forma eficaz Creo que esta solución Bastará para crear Un lugar de trabajo Mejor para todos Nosotros Sí, para vosotros Claramente ¿Dónde está, tío? Ah, debe estar más arriba Vale Ok Supongo que daremos La vuelta Ahora Asumo Digo yo Porque yo no lo veo Tío Es como si estuviera Por ahí Sí, no puedo Sí, 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 sí Vámonos Toda esta munición Que no uso para nada Tú, soy un mago Del sigilo Es eso Me extraña mucho Que no esté por aquí La mejora esa ya De todo lo que hemos visto Ah, mira Hemos pasado por ¿Ves? Me deja aquí atrás una cosa Es que me dejo cosas siempre Tío, no me di cuenta En serio Que me he dejado Ah Ah, eso es el mapa Ok Vale Luego aquí tenemos otro Algo No sé ¿Dónde? Aquí Vale Un cromo Son bastante useless Pero vale Venga Te lo compro Tenemos ahí uno Madre mía Lo estoy haciendo perfecto Un momento Que mire Vale Tenemos ahí al fondo La mejora de arma Oh baby A ver Estoy mejorando la pistola esta nueva Que os digo Porque es la hostia Para pelear contra los Los enemigos Elimila el retroceso Para cargar y disparar Hasta tres granadas seguidas Eso no me acaba de convencer mucho ¿Ves? Hostia Las armas pesadas No se pueden mejorar Vale No lo sabía Tío Vale Tenemos la pistola Y Bueno Voy a poner esta Venga La mirada del francotirador Aunque no me llama mucho la atención Es para ir mejorándolas A saco Ya me he puesto esta Madre mía Como se ha bugueado ahí un poco Cuando le da a romper esto Supongo que tienes que darle Y dejar que anden Y después darle al suelo Asumo Ahora ya no dispara en automático esta Dispara en Un disparo así cada vez Que pena tío Hemos hecho toda la zona del sigilo Puta madre En fin Tengo que matar a gente Con los zancos puestos Tío De verdad Quiero pasar por aquí Por ahí seguimos Por ahí salimos Digamos Y sigue la historia Vale ¿Cómo puedo subir aquí? No hay ningún agujero en la pared Ah Por ahí No me cuentes historias Coño Eh Ah vale Es munición De la escopeta Que no la tengo mejorada Y se nota un huevo tío Estos son los sitios Por los que puedes pasar Si están abiertos Son súper pequeñitos Y con el Pecho ese Te comprime Te comprime por dentro Y puedes entrar Es súper raro Supongo que no puedo llegar ahí Asumo Uy Con los zancos puedo saltar Pero no No tiene pinta que haya nada ahí O sea Eso está Hecho Todo alto ahí que estoy Hombre A lo mejor sí Por allí ¿No? Es que antes como que me he quedado pillado Y es lo que me ha permitido ¿Sabes? Sí No No tiene pinta Vámonos Voy con la pipa Esto es el láser Que Eh Lo puedo cargar aquí Por si pasa algo Ahora es la secuencia Que viene aquí delante A ver si viene un super boss Realmente con estas cosas Es cuando le metes Filo filipino ¿Sabes? Pero bueno Con el lanzagranadas ese Que os digo de mano Con la pistola esa Es brutal, eh O sea Mata a la peña Pero Pero que es una locura He hecho esta misión perfecta Podría haber jugado en máxima dificultad Que habría sido exactamente lo mismo Ah vale No se olvide nada Vaya Poco Asumo Sabéis que habría venido Bien para esto El puto láser que he cogido Intentando traerme No me haces nada Porque estoy en el agua Bueno ahora sí Hijo de puta Ya Si quiero explorar tranquilamente El level Supongo que son malos estos Asumo Hola Vale, un momento Ok Coño Me he puesto los zancos Por eso, eh Porque hay algo Que me puedo pillar Que no recuerdo que era Pero que era con los zancos Puestos Te he matado con el entorno Vale Ya está Tengo la regeneración Mejorada De vida Tengo muchas cosas Aquí hay un señor Normal O sea que no es un nazi Ole Menos mal Y una Ah, una tarjeta Nos da un guerrillero De la resistencia No me vais a atrapar con vida Malvados nazis Hijos de puta Si hay un infierno Os vais a salir en el fuego Desatando durante una eternidad Patéticos cabronazos Que os jodan T La nota tiene manchas de sangre Vaya Vale, ya he pillado lo que quería He matado un montón de nazis Es que me gustaría Es que me gustaría no dejarme cosas A poder ser Pero siempre me acabo dejando cosas Ah, mira Una ilustración Perfecto Bueno Sobre todo las mejoras De una carta Las mejoras de De las armas Tío Hoy es el día De la inspección Los oficiales Del ministerio ¿Hay algo ahí o qué? Os examinarán En busca de pioncos E indicios de enfermedad Es por vuestro propio bien Lol Obedeced a los oficiales Y recibiréis agua Y comida Eso es un bug Supongo Oh no La escopeta cuando la mejora Abaza en el primero Se convirtiendo en las mejores Armas del juego No me extrañaría Que esto también lo fuera Pero a mí me gusta más Hasta la distancia Terminado el gran muro De Nueva Orleans 5 de mayo del 52 Tras la elegante ceremonia De ayer se inauguró Oficialmente el gran muro De Nueva Orleans Muchos generales famosos Celebridades Y ministros del régimen Se encontraban Entre los asistentes Este muro es una protección Para los ciudadanos Corrientes de los territorios Americanos Dijo el arquitecto jefe Sebastian Williamson Durante su discurso En la inauguración Que recibió del público Una calurosa ovación En pie Para mantener alejado De la gente El virus del terror Y de la maldad Para que todos puedan Seguir con sus vidas En paz Sabiendo que estamos Construyendo un futuro mejor Para nosotros Y el rey Me están hechos polvo Me acaban el café Y seguimos Estoy yendo poquito a poco En el juego Disfrutándolo Goloseando Porque se va a acabar Y me va a dar mucha pena Aunque voy a hacer la misión De tener enigma Ya te lo digo yo Tío porque veo Las balas venir a mi Debe ser que me he puesto algo O es algo No se Ay Ay Hay alguien Ay Hay alguien ¿Dónde? ¿Qué me ha matado? No lo he visto No me he dado cuenta Tío Alguien más me estaba dando Alguien de cerca Que no he visto Supongo Que paséis un buen día Ah mira Ha sido aquí Perfecto No van a aparecer Hasta que no cruce ¿No? Hijos de puta Aunque podría cruzar por aquí Y joderos La fiesta Detenidos El día de la inspección Está en marcha No os alarméis Por las patrullas De inspección En la zona Se trata De una rutina Normal Realizada Por el Ministerio De Sanidad Para garantizar Vuestra salud Y seguridad Obedeced A los oficiales De inspección Y recibiréis Comida y agua Que paséis un buen día Ahí De a tope con los tankos A lo mejor podemos ir por allí También Vaya Estoy seguro que se puede Tío Pero como esto va fatal Realmente Mira eso Parece que estoy atravesando El Todo porque quiero eso Espérate A ver El de los tankos Será Este Mata enemigos Mientras usa los tankos Aumenta la cantidad De munición De las armas Que dejan los enemigos Eso está bien El daño Apuntar con la mira Lo tengo Sobrecarga de salud Se agota más lentamente Lo tengo ya al 100% Tengo esto que no sé Lo que es todavía O sea no me ha pasado nunca Mata Bajas con granadas enemigas Mata a los enemigos Con sus propias granadas Por ejemplo Disparándoles antes De que las lancen O sea Súper raro Dío Derribo en combate Aumenta la velocidad De regeneración de salud Eso es importante Y el sigilo Es este Mata a los ladros Por detrás Sin hacer ruido Mediante derribos sigilosos Aumenta la velocidad De movimientos Estando agachados Eso está bien Aumenta la capacidad De hachas Aumenta la capacidad De granadas El entorno Reduce el daño recibido De las armas Blitz en diésel ¿Vale? Bajas con aturdidores eléctricos No sé No lo sé Aumenta la capacidad Total La cantidad total De munición Que puedes llevar Con más cargadores Matando con dos armas No lo he hecho nunca Porque No me gusta Pero No había pensado Que a lo mejor Estaría guay ¿Sabes? Tener más munición Detenidos El día de la inspección Está en marcha No os alarméis Por... Nueva Orleans No puedo borrar la tragedia Pero puedo castigar A los responsables Puedes Obedeced a los oficiales De inspección Y recibiréis comida Y agua Vale tío Vamos a jugar entonces Con dos armas ¿No? Un rato Aunque Juego mucho en sigilo Con este tío A trozos por lo menos Claro No hablo todo el rato ¿No? Pero Hay que buscar un atajo Hay que entrar Por algún sitio Vaya Detenidos Hoy es el día De la inspección Vale Eh Esto es lo que me refería Mira Están trabajando en la zona Para mantener la seguridad Permaneced tranquilos Y haced lo que se diga Tras la inspección Recibiréis agua y comida Que paséis un buen día Si queréis vamos a saco Eh Pero es que me apetece Que no me vean tío Un momento Quiero mirar Si vamos a No sé Si por aquí me estoy saltando algo Haciendo esto Vale Lo tengo todo a tope Esto es lo que quería mirar Vale Vale Una carta Algo más Me extraña Aquí tiene que haber algo más ¡Uy! ¿Qué es? Una mejora de arma Coño Si es que lo sabía tío Vale Tenemos la pistola Y el rifle Mejorados al máximo Luego tenemos esta Que es como la Versión light De esta de aquí arriba Que no me acaba de gustar mucho El shock hammer Tenemos algunas cosas Rebote podría estar bien Eso podría estar bastante Bastante cuco La verdad Mira ya podemos cruzar Puedes romper esto Si quieres eh Y vas a saco Vamos a saco Vamos a hacer una cosa Espera Eh Uy Uy Ah Hello My nazi friends Oh vaya Habéis muerto Eh, ¿dónde vas tú, majo? ¿Te crees que puedes ser nazi y escapar de mí? No, amigo Madre mía, chaval ¿Dónde es? ¿Por allá? ¡Ay! Me han matado ¿Sabéis lo bueno? Que se va acumulando Todo esto que he hecho de matar enemigos, los números Los tengo todavía, ¿sabes? Los números de las cosas que he matado se mantienen La putada es que tengo que volver a coger En teoría la mejora de arma tengo que volver a cogerla ¿Sí, no? Vale, el rebote ha sido muy buena idea, eh Shockhammer, rebote Yep Ah, y aquí tengo que usar Por eso hay tanto combustible, joder Si es que no tiene mucha historia Hay que usar el de este Que raro, tío Pero ya se han alertado, tío Lo siento, amigo Les he matado, creo, eh No sé si os habéis dado cuenta Cuatro, otra vez ¿Habéis visto? ¿Habéis visto que se sigue sumando todo el rato? Vamos a recargar Que después esto te diría bastante vendido, tío Porque hay Estar 25 minutos recargando, ¿sabes? Me vas, chaval You mad Vaya Oh, las bajas con zancos Deberíamos hacerlas también Oh, es que no puedo sacarlos aquí Voy Sobra o no Sobradísimo A veces te despistas y te matan Pero por lo demás, vamos Es un gustazo ya Una vez que pillas un par de mejoras Ya tienes 100 de vida Lo que sea Gustazo absoluto, amigos Voy full vida ¿Será por allí, supongo? Tengo que pasar Debo conectar esa grúa elevada Debo conectar esa grúa elevada Ah, esta, dice Vale Vale Pues tiene que ser ahí, supongo ¿No? Uh Eso es lo que me molaba del Eso es del lanzagranadas, eh Debo conectar esa grúa Vale, tiene que haber algún botón o algo así Asumo Déjamelo, deja de coger cosas, coño Ah, vale, esa ahí arriba Joder Madre mía Yo comiéndome aquí la cabeza ¿Tengo todos los hachas? Sí, vale Voy a intentar matar con hachas a distancia también Que se me olvida Se me olvidan muchas cosas El clan respalda el nuevo régimen Un 12 de junio del 49 Ha llegado la hora de un nuevo orden americano Dijo ayer el gran mago del Ku Klux Klan Durante un discurso televisado Tras varias reuniones largas y productivas Con el gran líder del rey Gerard Hitler Hemos acordado que el clan Se unirá oficialmente al ejército alemán Para proteger a los estadounidenses blancos De los territorios americanos Y pasar a formar parte del Reich El clan, que ha visto como sus filas Crecían en número de forma drástica Durante los últimos años Mantendrá un puente de comunicación y paz Entre el pueblo americano y el alemán Según un comunicado enviado Tras el discurso del gran mago También garantizará la seguridad De los verdaderos americanos Y los valientes alemanes Que tras la firma del tratado de paz De Washington del 49 Se hayan visto aterrorizados Por malvadas organizaciones terroristas Multiraciales que odian la paz Grube elevada en funcionamiento Que películas se montan Los hijos de puta, eh Nice, vamos para arriba Corriendo con dos escopetazas automáticas Que debe empezar la de Cristo Y no pasa nada Fun Vale, oye, ya Avanzamos desde la torre Minas desactivadas Wyatt va explorando por delante Acaba de tener una gran pelea Con los nazis Y ha salido con vida Por los pelos William Dime, vas a parir, ¿verdad? No sé si esto es normal Pero creo que el embarazo Hace que me sienta un poco Ya sabes Excitada Vaya, que está cachondona Porque ha visto el bombate Reventando a la blanquita Oh, cielos ¿Estáis escuchando todos Esta frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? Max Goss Max Goss Ay, tú feliz Está cachondona Madre mía, Blasco Y si tienes que ir Y demostrar que eres el El alfa del universo Conocido ¿Arriba habrá algo? Será por abajo, supongo Vaya Hay un montón de cosas Aquí arriba No hay nada Cuando tienes los zancos abiertos Te enganchas súper mal A los sitios Así que no Es muy recomendable ¡Hola! Vámonos Vaya Moriste Moriste Y te moriste un poco también Es que me quiero sacar Todas las cosas que pueda Tío Del rollo ese ¿Sabes? Que intentan hacerlo Todo bien Mira una carta Es que esto Bueno Esta arma es diferente Porque esta es de las que quema ¿Verdad? Y de eso también hay unas cosas Hay unas mejoras De si quemas A no sé quién Y no sabes Tío, no vale la pena Romper estas cosas Prácticamente nunca Macho No sé que te falte algo Claramente El resto del tiempo Es bastante relevante No atrapado Tendré que abrir Me paso por las malas Vaya Utilí Eso no ha roto Lo de allá arriba Tío No disponible What? No disponible No había visto eso nunca Muy claramente Parece que es por aquí ¿No? Que esto se tiene que romper Pero la pregunta es ¿Cómo? Si no ¿Eh? ¿Había algo? Sí Una ilustración Vale Granadas Se dejan coger Hasta tenerlo todo Tío No sé ¿Los de estos? ¿Los de estos están rojos? No creo ¿No? Parece que se pueden romper Un poco Pero no veo como Ah coño Se ha roto esto Joder Alejandro Que tío Está esto claramente roto Y dices cojones Tiene que ser por ahí ¿Verdad? Por como está puesto ¿Qué tío? Que tío Que tío Que tío Que tío Que tío Que tío Me entendí yo solo Me entendí yo solo Seis Era Que yo quiero Que tío ¿Algo más? ¡Buah, lo que aguantan, tío! Los putos bichos estos aguantan un huevo, macho No paran, ¿eh? Hay un montón de cosas O sea, te ponen la de Cristo aquí para que pilles y tal La granada las tengo mejoradas solo de una cosa, por ejemplo Entonces no quitan tanto, pero bueno Lo que os digo siempre Hay de sobra para cualquier pelea, tío Pero de sobra, o sea, te sobra para lo que sea Pero a veces vas tan rápido y tal En medio de la pelea que no lo ves, ¿no? Pues eso Lo mismo, tío Esto está así, marcado Y es como Para indicarte que puedes ir a través, supongo Porque Parece que alguien está oponiendo resistencia ¡Eh! Oro de los nazis Oro Y luego es No tiene nada que ver, pero bueno Es como pedazos de armadura Esto siempre Falla, falla Esto falla un poquito, ¿eh? Ay, es por allí, supongo, ¿no? Por ahí Pero quería mirar a ver si había algo Ah, pues no Tío, pero esto como cojones se rompe, colega Tiene pinta de que se tiene que romper O que puedes pasar por arriba Pero No sé cómo se rompe ¿Le tira granadas? ¿Le tira lo otro? Uy Hola, vengo a matar nazis Está molado, ¿eh? Está molado cantidad, amigo Espérate que Que tengo que grabar la partida, amigo Y tengo que echar un vistazo a ver si hay algo por aquí Antes de proseguir Mira, podría haber entrado por abajo, por ejemplo Mira, ahí hay algo Hemos pillado una ilustración Hemos pillado Munición también del arma buena Ah, me deja un montón de cosas, tío No Bueno, sí Joder Bueno, me deja aquí una ilustración O lo que sea Un coleccionable aquí Y uno aquí No lo he visto, tío He venido y no lo he visto Me cuesta mucho verlos Y aquí me deja otro Y aquí me deja otro Y aquí me deja otro Y aquí otro Y aquí otro Muy bien, Alejandro Eres un mago, macho Lo intento de puto corazón Porque lo estáis viendo Que de verdad voy de un lado a otro Mirando y tal Pero... No sé Me supera por lo que veo Yo qué sé Hemos recargado Sí No me queda mucha munición, ¿eh? De escopeta Mira, Alejandro La acabas de tirar Para volver a cogerla Sos un mago Paramos aquí ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!